El Ministerio de Salud en su informe semanal hasta las 10 de la mañana de este martes contabilizó 495 nuevos casos de COVID-19 en los últimos siete días. En relación a la semana del 17 al 24 de agosto, el incremento fue de 74 contagios. En cuanto a la cantidad de fallecidos, las autoridades sanitarias solamente reportaron a una persona. Sin embargo, se presentaron otras muertes que estuvieron en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. Según el MinSA, desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy se han atendido a 8.867 personas y se han recuperado 8.173 nicaragüenses. Para Noticiero CDNN23, Kevin Arrieta.